Pérez, descargado a Pérez para Maciel, Maciel que mete el centro, buscando a Florencia. Y ahí ven ustedes la pelota llegando a las manos nuevamente de Gabriela Benítez. Pérez que trata de meter el centro, la pelota que iba a Maciel que mete el centro, trata de destacar la Jiménez, pero la pelota todavía está en el área. Pamela Espontón ahora y se abraza, lanza la número 10. Dorrego para Dana Pérez, mete el centro, Dana Pérez, el rebote y ay, 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 como, muy bien. La Diana Galucci le queda la pelota de todas maneras a Silvana, Dorrego. La 10 ahora con doble marca, se la deja toda a María Celeste Cardoso y tapa bien. Ya lo hace Spontón, a las manos de Gabriela Benítez. Mandaba al centro, se queda con toda seguridad. Y ahora con Azul Maciel, la número 7 del colchonero, Azul Maciel que devuelve gentileza. Y, uh, pateaba, pero nada podía hacer porque esta final era de votos unidos. Señores y señores.